A que empezaste a drogarte? A los 14 años empecé Allá en Punta del Este? Si, en Punta del Este Con que arrancaste? Bueno empecé fumando marihuana y bueno le convido a una compañera a una compañera del colegio y ella me invitó a ir a la casa fui y me invitó un whisky y ahí empezamos a mezclar y empecé a tomar mucho alcohol y salíamos, solo tomábamos y fumábamos en la casa de ella la madre nos dejaba estar ahí y bueno nos desmayábamos sabiendo lo que hacían? si, sabía y nos dejaba una historia turbia de mi compañera y empezamos a drogarnos juntas ahí hasta que un día ella me dijo de salir de la casa y drogarnos afuera en Punta del Este en un boliche después de estar un par de semanas dándole bastante duro al alcohol y mezclado con marihuana conocí la cocaína ¿Cómo fueron esos 6 años? Muy difíciles muy confusos mucha tristeza mucha angustia mucha rabia y mucha locura y mucha locura estuve bastante loca no sé si llegué a traspasar el espejo como dicen pero hubo un momento en que no sabía lo que era real y lo que no ¿y con tu familia? bueno, empezaron las discusiones yo cuando era chica antes de empezar a consumir era una chica por lo que me cuentan bastante dulce amable, dada empecé a restringirme a no contar mis cosas a enojarme a ponerme furiosa contestar decir malas palabras y empecé a ser violenta también en mi caso a pegarle a mis padres a mi hermana ¿llegaste a hacer cosas de las que te arrepentís por la droga? sí bastantes cosas ¿como por ejemplo? bueno amenacé a mi papá de muerte dije que si él no me no me dejaba salir de mi casa lo iba a matar con un cuchillo en la mano yo me cortaba me autoflagelaba primero escondidas porque te sentía mucha rabia mucha confusión porque en el colegio cuando yo me empecé a drogar mis compañeros estudiaban yo me drogaba y me quería juntar con ellos pero se empezó a correr la voz de que yo consumía y los familiares de mis compañeros de colegio empezaron a no permitirme juntar con ellos ni para estudiar ni para salir ni para merendar ni para ir al cine entonces me empezaron a restringir y a segregar mi viejo cuando se dio cuenta que yo consumía yo agarraba mi bolso lo armaba y decía me voy a la mierda me voy a consumir muéranse todos me chupo un huevo eso le decías a tu familia y no salían atrás tuyo salían atrás mío me frenaban y cuando me tocaban así me agarraban viste para que no me vaya yo me ponía violenta y les pegaba llegué a pegarle a mi madre la tiré al piso la patié le cinché del pelo y lograbas irte y al principio no me dejaban porque llamaban a la policía venía a la cana y me llevaban a la comisaría y al principio como era menor de edad me llevaban también al hospital directo y así fue como terminé internada la primera vez decime que llegaste a hacer por conseguir droga me llegué a prostituir no por dinero por droga en sí nada la última vez que consumí no quería vender mi cuerpo entonces mi abuela estaba viviendo en mi casa y accedí a meter la mano en sus cosas robarle mil pesos a su uruguayo y me fui caminando hice dedo me fui con mi perro porque mi viejo me dijo está bien llana arranca pero llévate a tu perro me dijo no entendía nada yo digo me lo llevo si me deja irme me voy con él y bueno él creo que lo que pensaba era que yo tuviera un cable a tierra porque yo se me iba pegada a mi perrito y un perro grande me lo llevé hice dedo me subí a un camión subí al perro y me fui al lugar bajé en el pueblo y arranqué a dar vueltas a mendigar plata alcohol robé un kiosco me robé un par de cervezas y así empezó la tarde porque fue del mediodía y cuando llegó la noche me junté con una persona en la calle y le convié de mi alcohol me convió de su alcohol y me dijo que iba a una boca me fui con él y no sabía ni que iba a comprar yo digo está va a comprar merca y digo bien ahí porque en ese momento estaba re para esa y fue y compró pipa base base nunca había probado y yo le decía bueno vamos a la plaza a fumar ahí no no me decía vamos allá al basurero eso me decía y bueno y terminé en ese basurero entre escombro mugre y escondida en las oscuridades fumando base y llamé a mi viejo que me vaya a buscar porque ya estaba muy mal y me fue a buscar y me desperté el otro día estaba en mi casa hecha mierda todos los ojos amarillos toda golpeada así Gracias por ver el video.